En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos siguiendo nuestra lectura del capítulo tercero de Hechos de los Apóstoles. Ubiquémonos, capítulo segundo nos habla del ser. El capítulo tercero nos introduce en el hacer de la Iglesia. La Iglesia, y por tanto cada comunidad, congregación, familia religiosa, apostolado, movimiento, dentro de la Iglesia, no existe, no vive para sí mismo. Vivimos, tenemos nuestra razón de ser, más allá de nosotros mismos, en la extensión del Reino de Jesucristo. Bueno, hemos visto que Pedro y Juan van al templo a la oración. Ellos son la caravana de la vida. Ellos son la procesión de la Pascua. Ellos son la expresión del gozo, de la victoria del Señor. Pero a la puerta del templo, está un hombre tullido de nacimiento. De nacimiento significa, eso ya se queda así, ahí no hay nada que hacer. Eso nadie lo resuelve, eso es lo que significa de nacimiento. Entonces, la palabra enfrentar, la palabra enfrentamiento es clave. Porque es el contraste entre la riqueza que trae la buena noticia y la necesidad en la que se encuentra el mundo. Entendiendo bien, desde el principio, que el hecho de que haya gran necesidad en el mundo no significa que siempre encontremos bien dispuestos a los destinatarios del Evangelio. Algunas veces sucede en las casas que tienen las religiosas, casas, por ejemplo, para huérfanos, para huérfanas, para ancianitos. A veces pasa, por ejemplo, en estas casas, en estos hogares de ancianos, que hay que hacerle una curación a uno de estos abuelitos y la persona se resiste. Y se puede poner incluso agresiva, grosera, con la hermana. Esa es una imagen muy buena de lo que muchas veces pasa en la evangelización. El abuelito necesita esa curación, pero al mismo tiempo le fastidia que tengan que verle su llaga y que tengan que ponerle ese antiséptico que le arde. Y entonces no quiere recibir la medicina aunque necesita la medicina. La palabra enfrentamiento es importante, repito, para ver ese contraste y para darnos cuenta que la evangelización no necesariamente es un proceso amable. El verbo ver va a tener una gran importancia en este pasaje. El versículo tercero dice, El tuyido, al ver a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les pidió una limosna. Hay un ver del tuyido hacia los apóstoles. Pedro fijó en él la mirada, versículo cuatro. Hay una mirada de los apóstoles hacia el tuyido. El verbo ver es clave. Y por eso la palabra mirada aparece destacada en nuestro tablero en este momento. La mirada. Atención, amadas hermanas, la evangelización no empieza con una actividad, empieza con una mirada. La evangelización empieza con la manera de mirar. Varias veces los sinópticos nos cuentan como Cristo ve las multitudes y se compadece de ellas. Entonces, la mirada, la renovación de nuestra mirada es requisito para la renovación de nuestra evangelización. Es interesante ver como cada persona, a partir del oficio o tarea que tiene en la sociedad, ve las cosas de distinto modo. Imaginémonos, por ejemplo, que soy el intendente, creo que dicen aquí, en otros países se dice alcalde. Aquí se usa alcalde. Imaginémonos que soy el alcalde de la ciudad. Voy pasando por una calle y me doy cuenta del pésimo estado en el que se encuentra la calle, o aquí dicen la pista, por donde andan los carros. Entonces, para una persona, para un ciudadano, esa es una incomodidad. Para el político, ese mismo hueco le dice algo diferente, ese bache en la calle le dice algo distinto. Tal vez le recuerda su propio programa de gobierno, porque él prometió que iba a mejorar las pistas. Tal vez eso le recuerda a tantas personas que han protestado por el mal estado de las calles o de las pistas. De modo que cada persona, aun viendo lo mismo, lo ve de un modo diferente. Para el ciclista, ese bache no es simplemente una incomodidad. Si va a gran velocidad, puede significar un accidente, y un accidente muy grave. Para la persona que está privada de visión, ese bache, pues significa un obstáculo adicional. Para la persona que hace el aseo, es otro tema más dentro de su oficio del día. Entonces, una misma realidad la vemos de distintos modos. Un empresario entra a un centro comercial y dice, aquí están presentes tales, tales y tales de mi competencia, pero no está presente tal y tal. O sea, entra al centro comercial y se da cuenta dónde están los negocios ahí. Seguramente un ama de casa entra al centro comercial y no piensa en los negocios, sino piensa en aquí está la ropa, por ejemplo, para mi hijo, o la ropa que yo estaba buscando. Un muchacho entra a ese mismo centro comercial y lo mira desde un ángulo diferente. Puedo invitar aquí a mis amigos, o puedo invitar aquí a mi enamorada. Vemos lo mismo, pero no lo vemos del mismo modo. Y por eso la evangelización supone un cambio en la mirada. Un modo de ver las cosas desde la óptica del reinado de Dios. Podemos decir que la mirada del evangelizador se concreta en esta pregunta. ¿Qué debe suceder aquí para que Dios reine? Entro a un salón de clase en una universidad. Si soy evangelizador, lo que yo veo en ese grupo de jóvenes, hombres y mujeres es ¿cuántos de los que están aquí realmente toman a Dios en serio en su vida? Esa puede ser una pregunta propia de un evangelizador. Si entra el profesor y ve el mismo grupo de estudiantes, tal vez se pregunta ¿qué nivel tendrán de preparación en matemáticas para lo que yo quiero darles en mi clase? Si entra, por ejemplo, un político, entonces dice esta gente, ¿cómo habría que hablarle para convencerla de que vote por mí? Si entra alguien del Ministerio de Salud, dice bueno, esta gente sí se habrá vacunado con la epidemia que hay por estos días. cada persona mira lo mismo, pero no ve lo mismo. Y por eso, la renovación de nuestra evangelización supone la renovación de nuestra mirada. Aprender a ver lo mismo, pero de un modo distinto. Es lo mismo, pero no es lo mismo. Es ahí donde sucede la evangelización. Lo cual también muestra cómo el pecado y la virtud empiezan en la mirada. Pensemos, por ejemplo, en un hombre que tiene un gran deseo de placer. desea experimentar cosas deliciosas en su cuerpo. Busca busca sexo. Y va por un sector de la sociedad va por un sector de la ciudad, digo donde él sabe que está ese tipo de oferta donde hay mujeres en la prostitución. Y mira a esas mujeres exhibiéndose buscando sus clientes mostrando su cuerpo y eso aumenta todavía más su deseo. Finalmente, toma la decisión de ir con una de ellas. Exactamente por el mismo camino puede ir otra persona, hombre o mujer que tiene muy clara conciencia del grado de humillación y del grado de enfermedad y del grado de destrucción que tienen las personas en el mundo de la prostitución. Y pasa por la misma calle y pasa a la misma hora y ve a la misma mujer que está mostrando la misma piel. Pero este tiene una mirada diferente. No ve en ella un objeto de uso y de placer sino ve a una pobre mujer en necesidad encadenada quizás por la pobreza amarrada por la urgencia de dar algún alimento quizás a sus hijos quizás drogada a ella misma o alcoholizada para poder seguir en ese oficio espantoso. Son dos hombres que están pasando por el mismo sitio están viendo la misma mujer están viendo la misma piel pero no están viendo lo mismo. Y mientras que uno de ellos como diría Jesús ya pecó porque ya la desea y porque ya ha determinado tener sexo con ella el otro ya ha crecido en la virtud porque ante el espectáculo grotesco de esa exhibición de cuerpo femenino lo que siente es dolor y lo que siente es solidaridad y lo que siente es misericordia hacia esa pobre mujer. Y esto que estamos diciendo de estos casos y creo que ya los ejemplos son suficientes hay que aplicarlo también a muchas otras cosas incluso en la vida comunitaria uno puede ver a la misma persona todos los días y verla cada día de un modo distinto si Dios le concede esa gracia. Hablábamos de cómo la caridad fraterna consiste en qué la caridad fraterna consiste en el deseo de que Cristo complete y perfeccione su obra en mi hermana porque la amo en Cristo quiero que Cristo haga su obra en ella quiero que Cristo crezca y reine en ella eso es lo que yo quiero entonces la miro desde ese ángulo otra persona por ejemplo está pensando en hacer campaña política a veces se nos entra la política en las comunidades y entonces miro a la hermana y la miro así con ese aspecto de será que esta me apoya será que esta votaría por mí o tal vez yo soy el encargado soy la encargada de la plata eso se llama de distintos modos en distintas comunidades la economa la síndica la procuradora aquí qué término utilizan economa tal vez yo soy la economa de la casa y resulta que esta es la hermana que más pide y pide y todo necesita y todo tiene que ser especial y sale de una dieta para otra y todos los remedios tienen que ser de lo más caro que existe y entonces yo como economa la miro más bien como un pozo sin fondo donde se va el dinero de la comunidad es la misma persona y yo la puedo ver de distintos modos sirva eso de introducción para pedirle a Dios que en este día que le vamos a pedir esto dame tu mirada dame tu mirada Jesús ¿cómo ves tú a tu iglesia? Jesús ¿cómo ves tú la iglesia? ¿cómo ves tú nuestra congregación? Jesús ¿cuáles serían tus prioridades? ¿qué es lo que tú consideras más urgente? ¿qué es lo que tú crees que debemos hacer en este momento? la renovación de la mirada ahí empieza todo y renovar nuestra mirada de verdad significa renovar nuestro corazón pero a la vez el corazón que se renueva aprende a ver de otro modo cuando el pecado llega a nosotros ¿cómo vemos al prójimo? lo vemos como rival este va a querer lo mismo que yo quiero es mi rival estoy en competencia con él alguno de los dos nos sale vivo de esto esa fue la situación de Caín y Abel cuando el pecado llega a nuestra vida entonces vemos al prójimo como un rival o si no lo vemos como una herramienta este me sirve para lo que yo quiero o si no lo vemos como un juguete normalmente en asuntos de afecto de sexo voy a divertirme con esta niña un rato es un juguete es una herramienta es un rival es un estorbo esas son las miradas del pecado el mendigo en la calle ¿qué es? un estorbo ah pero un momento ese mendigo puede votar por mí ah entonces es una herramienta resulta que puedo aprovecharme de él o de ella es mi juguete es mi entretenimiento resulta que se volvió fuerte y ahora compite conmigo es mi enemigo es mi rival esas son las lógicas del pecado el pecado ve al prójimo de esas cuatro formas podríamos decir es un estorbo es un juguete es una herramienta o es un rival dentro de la palabra herramienta debemos incluir la palabra lacayo es mi siervo es mi esclavo hará lo que yo quiera a los dictadores a los déspotas les encantan los lacayos les encantan les encanta rodearse de aduladores que a todo digan oh pero que inteligente eres pero que bien que lo haces jamás se me hubiera ocurrido oh que brillante es nuestro jefe como ve uno por ejemplo esas pocas tomas que ofrece la televisión oficial de Corea del Norte no se cansan de hablar de su líder Kim Jong Un y siempre va rodeado de cuatro o cinco secretarios la mayor parte de los cuales andan siempre con libreticas porque hay que tener libreticas porque alguna palabra que diga nuestro jefe nuestro líder no se debe perder entonces si el jefe o presidente o como lo llamen ellos si el jefe va a una industria de carros todos van con su libretica cuatro o cinco lacayos hay pendientes y dice este hombre porque esas grúas están tan alto se podría bajar un poco la grúa y así exigimos menos las máquinas apuntar apuntar el jefe dijo que había que bajar las grúas esa idea no se puede perder es una escena tan triste a mi me da tanto pesar y es así con la sonrisita de sí claro como usted diga por supuesto pero que bien que bien que bien lo hace sí sí por claro claro la venia el servilismo y al déspota le encanta eso tener así sus esclavos sus lacayos son en el fondo herramientas herramientas que acarician su ego entonces el pecado corrompe nuestra mirada y hace que no nos podamos ver ahora no me acuerdo cuál fue el santo que tuvo una visión del infierno y decía de las cosas más espantosas del infierno es que nadie ve con certeza a nadie están al mismo tiempo abrumados y solos oiga eso abrumados y solos como si cada uno estuviera metido en una pequeña prisión y solo oye el ruido y el estorbo de los demás pero no llegan a conocerse anticipación del infierno es la corrupción de la mirada que trae el pecado el pecado hace que yo no pueda conocer a mi hermano porque solo lo veo como un estorbo o solo lo veo como un juguete fíjate que la pornografía es transformar a seres humanos en juguetes lo único que interesa de esos hombres o mujeres o transexuales que salen en la pornografía lo único que interesa es el placer que yo pueda sentir entonces no se le olvide la corrupción de la mirada se da de cuatro formas con el pecado mi prójimo que es bueno no es mi prójimo el otro por algo decía Sartre bien ateo tenía que ser el infierno son los otros esa frase es típica del demonio y esa frase la pronunció Jean Paul Sartre el infierno son los otros entonces para Sartre no existe el prójimo lo que existen son los otros y los otros que son son mi estorbo o son mi juguete o son mi herramienta incluyendo los lacayos o son mi rival y entonces tengo que aplastarlos cuando llega el amor de Dios cuando llega la fuerza de Dios la mirada cambia entonces ya no es mi estorbo hay una palabra muy bonita del Papa Francisco en el año de la misericordia que nos habló tantas veces sobre estos temas una palabra muy bonita donde él decía parte de la misericordia es dejarse interrumpir que lindo es lo decía con motivo de la parábola del buen samaritano no el buen samaritano pues no estaba paseando estaba en lo suyo además si andaba a caballo quiere decir que tenía pues ciertos recursos y tenía cierto afán y el samaritano este que va en su caballo que va en su cabalgadura se encuentra con el que está sufriendo y ojo con esto se deja interrumpir por el que está sufriendo amar es dejarse interrumpir el déspota solo tiene su ruta el tirano solo conoce sus planes solo vive para sí mismo yo a lo mío a lo mío el que tiene caridad se deja interrumpir no quiere decir que no tenga planes que no tenga caminos pero digamos tiene una cierta flexibilidad uno tampoco puede dejarse interrumpir de todo a todas horas porque entonces tampoco haría nada pero saber dejarse interrumpir es una señal del amor de Dios en la vida yo tengo mi idea tengo mi deseo tengo mi proyecto y tengo mi plan pero algo ha aparecido que ha aparecido pues ha aparecido el dolor de mi hermano entonces las cuatro miradas corruptas del pecado son las que ya hemos dicho el pecado ve al prójimo no como prójimo sino lo ve como estorbo lo ve como juguete lo ve como herramienta y lo ve como rival pero cuando llega Cristo a mi vida cuando llega el amor de Dios a mi vida entonces ya no es mi estorbo ya no es mi estorbo es mi hermano ya no es mi juguete es obra de Dios ya no es mi herramienta es camino de su providencia ya no es mi rival ahora es propiamente mi hermano entonces prójimo testimonio de la obra de Dios expresión de su providencia y hermano que el Señor me ha dado fíjate como la mirada cambia completamente con esa claridad volvamos al texto de hechos de los apóstoles observemos que primero está la mirada del tuyido hacia los apóstoles al ver a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo les pidió una limosna versículo 4 Pedro fijó en él la mirada juntamente con Juan y le dijo míranos que hay en esa mirada hechos de los apóstoles capítulo 3 versículo 4 que hay en esa mirada el versículo 5 muestra lo que estaba esperando el prójimo ese el tuyido él les miraba con fijeza esperando recibir algo de ellos él no esperaba a alguien él esperaba algo la dureza de su vida le había bajado las esperanzas le había bajado las expectativas como algunos mendigos drogadictos que uno se encuentra en las calles de Bogotá y supongo que en otros sitios solo quieren un poquito de dinero un poquito no mucho un poquito para que para conseguir algún pegante se ponen a oler pegantes fuertes como uno que es popular en Colombia que se llama Boxer se ponen a oler pegantes muy fuertes eso termina atontando el cerebro si consiguen un poquito un poquito más de dinero compran un producto que se conoce como bazuco allá en Colombia o si no un poquito de cocaína heroína marihuana esa persona no quiere arreglar su vida esa persona no quiere mejorar su salud esa persona no quiere vestirse mejor esa persona no quiere educarse esa persona que quiere un poquito de algo rico y ya ya ha bajado sus expectativas esa es otra de las obras del pecado así como la obra del pecado arruina nuestra mirada hacia los de fuera la obra del pecado también arruina la mirada hacia adentro o sea hacia uno mismo y hace que uno baje sus expectativas que era lo que esperaba saqueo aquel del capítulo 19 de Lucas esperaba ojalá este año sea un buen año y me entre otro poco de plata que era lo que esperaba la samaritana del capítulo 4 de San Juan que esperaba ojalá me vaya bien con este quinto sexto marido si no pues será el séptimo o el octavo el que sea y cuando no se consigan más maridos pues no sé no sé tal vez voy a Suiza que me maten el pecado arruina la esperanza baja la expectativa hay un chiste tan tonto en mi país del hombre que se estaba casando pero tenía mucho miedo sobre la fidelidad de la esposa entonces hizo esta oración tan tonta señor te pido que mi esposa no me engañe luego pensó un poco y dijo pero si me engaña que no me dé cuenta yo y luego pensó otro poco o si me doy cuenta que no se me dé nada esa es la obra del pecado cada vez baja más las expectativas yo quiero un hogar feliz quiero tener una vida matrimonial plena pero pues si me va a engañar la esposa pues que me engañe pero que yo no me dé cuenta o bueno si me voy a dar cuenta que no me importe lo propio del pecado es eso aplastar disminuir la expectativa disminuir la esperanza que uno aprenda a contentarse como esos indigentes de las calles de Bogotá que yo aprenda a contentarme con la drogada de hoy eso me acaba el cerebro y seguramente la policía me agarra y otra vez me van a dar una paliza y otra vez me meten en la cárcel pero que por lo menos me drogué la pasé buena un rato lo propio del pecado es eso el pecado arruina la mirada hacia afuera ya dijimos como y el pecado arruina la mirada hacia adentro cada vez espero menos bueno por lo menos por lo menos y atención que esa manera de pensar bajando las expectativas se nos centra también en la evangelización y cada vez vamos esperando menos y cada vez vamos trabajando por menos y cada vez nos vamos conformando con menos hablemos con un gran santo un gran educador un verdadero testigo del evangelio su nombre Juan Juan Bosco apóstol de la juventud en los comienzos del siglo XIX en Turín Italia a ver traigamos aquí por favor don Bosco tome usted asiento asiento por favor hemos sabido que usted quiere educar jóvenes sonríe Juan Bosco y dice si pero un poco más que eso quiere decirnos don Bosco además de que sean buenos estudiantes que es lo que usted quisiera yo quiero que ellos sean muy buenos ciudadanos pero todavía quiero más que eso usted quiere bastante entonces no solo quiere que tengan buenos resultados académicos sino quiere que sean buenos hombres buenos ciudadanos y dice que quiere más cuéntenos don Bosco que más quiere aquí para las cámaras por favor que más quiere usted pues es que yo quiero que sean santos santos o sea usted me está diciendo que va a reunir a unos jóvenes que hasta hace tres meses eran pandilleros en las calles de Turín va a reunir pandilleros y dice que quiere sacar santos de ahí y me dice don Bosco pues eso es lo que quiero y eso es lo que creo que Dios quiere y así se lo estoy pidiendo a María Auxiliadora así se lo estoy pidiendo eso es lo propio de los santos el santo siempre está mirando por lo alto que es lo que queremos niños santos jóvenes santos matrimonios santos en las épocas de mediocridad nuestro lenguaje cambia completamente que dolor el que sentí con una comunidad religiosa en el momento en el que hablaba con uno de los padres estaban preparando una convivencia y dice el padre pues hay que saber qué temas se tratan con los jóvenes porque pues uno tiene que asumir que son jóvenes y dice que peligrosa esa frase uno tiene que asumir que son jóvenes como quien dice eso da derecho a que ciertos pecados pueden existir y deben existir en esa época de la vida como se dio cuenta que los que estábamos ahí mirábamos como sin terminar de entender entonces este sacerdote de una comunidad religiosa explica lo que está pensando a mí por ejemplo en el fondo qué me importa si un muchacho se masturba o no se masturba a mí qué me importa si te das cuenta cómo van bajando los niveles es decir ya él da por hecho que eso va a suceder vamos a llevarlos unos tres días de convivencia pero bueno mejor dicho la convivencia llega hasta el segundo día porque uno sabe que de todas maneras ellos van a llevar trago eso se sabe que van a llevar trago entonces en vez de que estén buscando por ahí en los bares del campo del lugar donde van a estar pues mejor que se tomen sus traguitos ahí en confianza o sea él está haciendo cuenta de que se van a emborrachar ahí ¿te das cuenta cómo vamos bajando? cómo vamos bajando cómo el pecado nos va pareciendo natural pues el matrimonio debería ser para toda la vida pero eso la gente se divorcia la gente se divorcia la gente va a acabar divorciándose y los que acaban divorciados pues ya sabemos lo que van a hacer van a buscar otra pareja o sea la gente se va a volver a casar una pastoral de la mediocridad una pastoral de de la derrota esa es la que se está imponiendo en muchos sitios la gente se va a volver a casar porque ellos quieren rehacer su vida ¿y qué vamos a hacer con los que se van a casar otra vez? pues darle la comunión ¿qué más hacemos? no los vamos a rechazar hay que darle la comunión ¿te das cuenta lo que es la pastoral mediocre? la pastoral de la derrota se llama esa ¿y qué es la pastoral de la derrota? la pastoral de la derrota es la traducción al ámbito de la iglesia de la misma mirada desesperanzada que el pecado impone en el pecador porque la mirada que el pecado impone en el pecador es yo ya de esto no voy a salir como el drogadicto indigente mal vestido medio desnudo en las calles de Bogotá exactamente lo mismo yo ya no voy a salir de esto pero por lo menos por lo menos me pego mi drogada hoy la paso bueno ya está eso es lo que el pecado quiere que nuestras expectativas que nuestras esperanzas que nuestros deseos se mutilen que se corten que bajemos que bajemos el demonio necesita el demonio necesita que nuestras esperanzas sean cortas y pobres y sucias porque esas si las puede satisfacer entonces mientras la samaritana solamente estaba pensando ay si yo consiguiera otro hombre ay si yo consiguiera otro hombre ahí la tenía el demonio pero que es lo primero que hace Jesús con la samaritana le rompe el techo la invita a mirar hacia arriba como mujer si conocieras el don de Dios que significa esa frase romper el techo si conocieras el don de Dios si supieras quien está hablando contigo esas frases que son resucitar la expectativa la esperanza el demonio siempre quiere rebajarnos y siempre quiere meternos en la pastoral de la derrota cuántos santos salieron de su colegio el año pasado bueno santos que yo pueda decir santos no sé pero pues por lo menos son buenas personas por lo menos esa es la frase por lo menos al año siguiente cuántos diría usted que son buenas personas y que salieron de su colegio pues la mayoría yo pienso que la mayoría son buenas personas pero digamos por lo menos si hemos mantenido un nivel académico alto dentro de las instituciones del sector mantenemos un nivel académico alto ya siguiente año qué tal estuvo el nivel académico pues en muchos casos bueno pero digamos por lo menos lo que hemos conseguido es que esos problemas de asesinato que la gente se está matando en los colegios eso no ha llegado todavía aquí porque en Monterrey y México ya se están matando en los colegios aquí por lo menos no siguiente año cuántos muertos hay en su colegio poquitos han muerto realmente poca gente y además los que fueron cortados con cuchillo fueron rápidamente fueron suturados de modo que el colegio presenta uno de los índices de suturación más ágiles del país o sea aquí niño cortado niño suturado siguiente año cómo va lo de la suturación bueno ha surgido otra cosa y es que pues ahora último están estrangulando especialmente a las niñas hay mucha niña estrangulada pero les hemos conseguido unos cuellos de metal que se ponen y así hemos logrado disminuir la cifra de estrangulación año por año vamos disminuyendo disminuyendo la pastoral de la derrota los casados se van a divorciar los divorciados se van a volver a casar los divorciados vuelto a casar tienen que comulgar los muchachos van a ver pornografía los muchachos se van a acostar con la novia entonces lo mejor es darles de una vez preservativos esa fue la actitud del director de la orden de malta una orden que nació para la evangelización del mundo de la salud la orden de malta y el tipo entró en la pastoral de la derrota no pues los muchachos de todas maneras van a tener sexo puesto que van a tener sexo pues de una vez démosle los preservativos nosotros pastoral de la derrota la famosa vacuna que quieren imponer en todos los colegios para las niñas en su tiempo premenstrual en su etapa perdón premenstrual antes de su primera menstruación la famosa vacuna contra el papiloma humano ¿cuál es el sentido de esa vacuna? el sentido de esa vacuna es ayudar a prevenir el cáncer del cuello cervical pero resulta que ese cáncer del cuello cervical está relacionado con ciertos microorganismos con ciertas bacterias y esas bacterias se multiplican en el caso de las mujeres que han tenido que tienen muchos compañeros sexuales dicho de otra manera si una mujer va a casarse pero se supone que va a tener sexo únicamente con su esposo el riesgo de papiloma humano en esa mujer es infinitesimal es pequeñísimo o sea que la vacuna del papiloma humano contra el papiloma humano ¿para qué es? para las niñas que se sabe que van a tener mucho sexo con muchos hombres ese es el objetivo de esa vacuna entonces ¿qué significan las campañas de vacunación contra el papiloma humano? ¿qué significan esas campañas? esas campañas significan puesto que las niñas van a tener harto sexo con muchos muchachos entonces vámonos de una vez vamos de una vez previniendo el cáncer que surge de la promiscuidad porque es cáncer que surge de la promiscuidad ¿te das cuenta? eso como se llama pastoral de la derrota y cada año vamos bajando más primero queríamos santos después decimos bueno con que sean buenas personas después decimos bueno con que saquen buenas notas después decimos bueno con que no se maten después decimos bueno si alcanzamos a coserlo rápido pues disminuimos la mortandad lo que hay que tener es más enfermeras que tengan harto hilo de manera que niño cortado niño suturado así funciona y yo me hago una pregunta porque aunque parezca increíble estoy aprendiendo a querer esta comunidad yo me hago una pregunta las queridas hermanas canonesas de la cruz ¿qué ruta van a tomar? ¿la de la pastoral de la derrota? ¿o van a tomar la ruta que marca una mujer a la que todos consideramos santa llamada Teresa de la Cruz que por eso puso en el centro precisamente la cruz del amor y de la victoria de Cristo vamos a tomar la pastoral de la derrota y empezar cada año a resignarnos más y cada año los informes de gestión ¿cuáles son? la parroquia este año había recibido 140 mil soles pero entre yo como párroco ahora estamos recibiendo 180 mil soles y esto va mejorando los indicadores económicos se nos vuelven una idolatría la universidad santo tomás de colombia estaba ganando tantos miles de millones de pesos pero en este año ha subido en un 12% tenemos ganancias incluso superiores ¿está mal eso? no lo que yo me pregunto es ¿y cuándo me vas a presentar los cuadros de las conversiones? ¿dónde están? ¿y dónde está en general toda esa obra del espíritu que es tan difícil de cuantificar? ¿cuándo me la vas a presentar? mirada hemos llegado a todo esto por la mirada porque lo que hemos dicho es que el pecado arruina tu manera de mirar al prójimo el prójimo se te vuelve obstáculo o sea estorbo juguete herramienta o rival y el pecado arruina la mirada hacia ti misma hacia ti mismo el pecado arruina la mirada hacia ti y cuál es la disculpa cuál es la palabra por favor desterrar esa palabra del vocabulario nuestro la palabra es bueno por lo menos por lo menos se logró por lo menos ahora trajimos unas cuatro enfermeras de Arequipa muy muy diestras ellas muy diestras y conseguimos un hilo que no se rompe de modo que con esas enfermeras sumamente ágiles mire se han dado casos en que el niño lo cortaron con el puñal a las 10 y 5 a las 18 minutos ya está suturado desinfectado y suturado y uno empieza a contentarse con eso que dolor que dolor ver a la iglesia así pero le digo una cosa eso está por todas partes en la iglesia hasta las más altas esferas se ha metido la pastoral de la derrota la pastoral del conformismo pero no la llaman pastoral de la derrota no la llaman pastoral conformista ¿sabes como llaman a eso? hay que ser realistas mire los muchachos van a ver pornografía las muchachas van a tener muchos compañeros sexuales van a ser promiscuos todas esas muchachitas van a ser promiscuos entonces de una vez vacunarlas contra el papiloma humano y el antiguo jefe vergüenza de la orden de Malta por eso lo destituyeron el antiguo jefe de la orden de Malta mire que vamos a hacer la gente va a ser irresponsable como van a ser irresponsables repartamos por lo menos preservativos la mirada de Pedro es otra cosa Pedro fijó en él la mirada juntamente con Juan y le dijo míranos él les miraba con fijeza esperando recibir algo una limosna acuérdate que él es la imagen en este caso la parálisis que él padece lo mismo que la lepra en otros contextos es imagen del pecado no estamos diciendo que él fuera un pecador sino estamos extrayendo una enseñanza alegórica a partir del texto él les miraba con fijeza que había en la mirada de Pedro esas cuatro letras C que ustedes tienen en el tablero confrontación compasión comunicación y comunión esas son las letras eso es lo que hay en la mirada de Pedro y eso es lo que se desea que esté en nuestra mirada eso eso es lo que se desea que esté en nuestra mirada confrontación que quiere decir confrontación quiere decir toda evangelización es disputa entre las fuerzas de Dios y las fuerzas de las tinieblas he aquí como la carta a los colosenses resume la obra de la evangelización hermanas queridas no estoy inventando nada como resume la carta a los colosenses la evangelización Dios nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su hijo querido las tinieblas tienen dominio y reclaman lo suyo entonces toda mirada de evangelización es una mirada de confrontación confrontación usted tiene que saber que si usted sale a evangelizar usted sale a pelear con Satanás ahora eso hay que mirarlo con serenidad hay un famoso evangelizador católico cuyo nombre no diré porque ustedes saben esto se proyecta luego en internet y todas esas cosas pero que varias veces yo se lo escuché una vez él hace unas jornadas grandes con mucha alabanza predicación cosas muy bonitas y cuando termina toda la misión dice bueno hermanos así un poquito casi protestante el hombre pero es totalmente católico hermanos míos hermanos quiero invitarles que le demos un aplauso a Jesucristo porque hoy le hemos dado una paliza al demonio ese estilo así tan exhibicionista no es necesario para mí los exorcismos de Cristo son la medida y la vida de la inmaculada es la referencia y la discreción y la humildad de María son totales y en los exorcismos de Cristo vayan ustedes al evangelio ni una sola voz ni una sola vez levanta la voz Cristo el exorcismo no es un espectáculo pero uno si tiene que saber que toda evangelización es una guerra contra el demonio y yo les invito a que la próxima vez que ustedes vayan a servir en una parroquia en una misión en un centro de salud en un centro de acogida en una casa de misericordia o en un colegio la próxima vez que ustedes vean a esos alumnos y esas alumnas reunidas ustedes han de pensar aquí en la sencillez de este colegio en la sierra aquí estoy peleando contra el demonio Cristo ten misericordia en mí claro de eso se trata porque el demonio si tú no lo tienes claro el demonio si lo tiene claro que es lo que quiere hacer con esos niños y esas niñas entonces toda evangelización tiene confrontación sabemos que salimos a pelearle a quitarle de la jeta a quitarle de las fauces su presa al demonio a eso vamos esa es la evangelización la evangelización no es otra cosa el Dios Padre por su Hijo Jesucristo nos ha sacado del dominio de las tinieblas las tinieblas tienen sus colmillos tienen sus fauces y esos colmillos se hunden en la carne del pecador y aquí lo tengo dice Satanás toda evangelización es un exorcismo lo que pasa es que la gente vive obsesionada con el tema de los exorcismos en términos pues de aquello de la fórmula del exorcismo y todo aquello pero yo estoy hablando aquí en sentido metafórico se entiende toda evangelización es destruir el imperio de las tinieblas que más hay en la mirada la segunda sé cuál es compasión si habrá un pintor que pueda retratar esas cuatro ses en unos solos ojos es bien difícil porque en la mirada de Pedro y de Juan porque dice aquí que fueron los dos en la mirada de Pedro y de Juan había esto confrontación con el poder del mal compasión hacia el hombre que sufre ¿qué es la palabra comunicación? la tercera ¿qué es la palabra comunicación? ¿a qué se refiere? se refiere a la capacidad de transmitirle una esperanza un amor una fuerza a aquel que estoy viendo gracias a Dios yo he tenido muy cerca religiosas toda mi vida una tía mía es religiosa me ha dado siempre un gran testimonio no es canonesa de la cruz pero es religiosa o sea algo logró bueno bueno la hermanita esta la religiosa realmente me ha dado mucho testimonio de estas miradas las religiosas que yo he conocido que hermoso es esa mezcla de compadecerse del dolor pero al mismo tiempo como darle ánimo a la persona fíjate lo que dice el texto sagrado fijaron en él su mirada y Pedro le dijo míranos pregunta para enfrentarse con el demonio ¿era necesario que el tuyido mirara a Pedro? no pregunta para que Pedro se compadeciera del tuyido ¿era necesario que el tuyido mirara a Pedro? no ¿por qué Pedro le dice míranos por esta tercera palabra? porque a través de los ojos de Pedro le estaba dando algo yo he sentido esa mirada yo he conocido sacerdotes muy buenos muy muy buenos quizás algunos santos y he conocido religiosas muy buenas que me han edificado mucho en todas las etapas de mi vida y yo algo conozco de lo que es esa mirada como con una mirada te pueden dar al mismo tiempo la compasión del Dios que ve tu necesidad y como una certeza de que aquí está el Señor que te va a levantar yo he conocido esa mirada y yo le pido a Dios que los ojos de ustedes queridas hermanas estén siempre llenas de esa mirada que hermosa esa mirada que al mismo tiempo se compadece y da fuerza ¿por qué Pedro le dijo míranos? ah ¿por qué le dijo? no fue para compadecerse para compadecerse no necesitaba que el tuyido lo mirara no fue para enfrentarse con el daño que tenía la persona que aquí lo estamos mirando alegóricamente como en la lucha contra el pecado ¿por qué Pedro le dijo míranos? para comunicarle para comunicarle esa fuerza que belleza que belleza lo que pueden expresar en los ojos que belleza yo me acuerdo de la escena de la resurrección como esta Magdalena está llorando y Jesús le pregunta primero en general mujer ¿por qué lloras? y dice ella porque se han llevado a mi señor no sé dónde lo han puesto si tú te lo llevaste dime dónde está yo lo recojo qué palabras de tanto amor ¿no? yo voy y lo recojo dice ella linda hermosa la Magdalena y Jesús entonces le dice María cuando ella se ve reconocida vuelve la mirada hacia Jesús y lo reconoce porque ha sido reconocida lo reconoce Rabuní dice ella mi maestro maestro mío la mirada que comunica usted se imagina lo que puede hacer una mirada santa suya usted se imagina lo que Dios puede hacer con esos ojos suyos hermana yo como he conocido religiosas a las que tengo por santas sobre todo hay una entre tantas hermanitas que he conocido hay una de un monasterio de clausura allá en mi país ya murió esa monja sí que me impactó a mí yo pienso yo pienso que las personas que yo he tratado en esta tierra posiblemente esa mujer está en el cielo así como me lo está oyendo entonces la mirada la mirada es clave y uno tiene que pedirle a Dios dame tus ojos que yo pueda mirar así como tú miras y mire esa comunicación que le dio Pedro le infundió el don de la fe igual en la última palabra la palabra última es comunión pero sobre la palabra comunión tendremos que seguir hablando después porque esa no se nota hasta donde vamos eso se nota en lo que viene después como dice por allá en un versículo más adelante que el que había sido tuyido no se apartaba de ellos ya él quería quedarse con Pedro y Juan quería ser parte de esa realidad nueva de esa vida nueva es decir esa mirada lo llamó a comunión con la iglesia entonces como tiene que ser mi mirada digo yo para tanto pecado que uno ha cometido Dios mío ten piedad oye como tiene que ser la mirada de uno con esta C confrontar el mal compadecerse del que sufre comunicar esperanza invitar a comunión esa es la mirada de los santos esa es la mirada de los santos esa es la mirada que necesitamos nosotros que hermosura sentirse uno mirado así y que belleza si Cristo renueva nuestros ojos y aprendemos a mirar de esa manera se la repito como ha de ser nuestra mirada confrontación con el poder del mal compasión del hombre que sufre comunicación de fe y de esperanza invitación a la comunión en un mismo amor esa es la mirada nuestra y esa fue la mirada que le ofrecieron Pedro y Juan y después de la mirada viene la palabra con el favor de Dios eso seguiremos reflexionando en nuestra próxima enseñanza Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo con el Espíritu Santo